En el sector de Rosa María se ejecuta la construcción del alcantarillado, pero ocurre que los tubos que se están colocando tienen un diámetro de 42 pulgadas, sin embargo, el que recibe los tubos los acepta como tubos de 44 pulgadas. Con un metro en mano, don Eduardo López, morador de Rosa María, se pregunta, ¿dónde están las dos pulgadas que faltan? Bueno, el trabajo en sí no es el problema, o sea, la obra está muy bien para nosotros los moradores de aquí en la ciudad de Lama. El problema es el material que se está utilizando y el fraude que se está haciendo prácticamente es un engaño, porque se está diciendo en papel, en factura, de que está recibiendo tubos de 44 pulgadas, al cual al medir solamente dan 42 pulgadas, 42.1, más o menos así. Medidos directamente, o sea, hemos visto que todos los tubos, la mayoría están así en esa medida, 42.2 y pico, pero no llegan a los 44, y es una diferencia enorme, casi en centímetros vendrían a ser casi 6 centímetros. Pero ahí viene la pregunta, si usted compra un material de 44, te lo cobran como 44, pero si lo traen en 42, ¿la diferencia dónde está? Esa es la pregunta, la pregunta del millón prácticamente, ¿no? ¿Cuántas pulgadas? 42 pulgadas, exactamente. Y 44 pulgadas, si se da cuenta un poquito más arriba donde está el 44, ¿cuál es la diferencia, no? Hay una diferencia, ¿no? Son prácticamente 6 centímetros la diferencia del radio interno del tubo, ¿no? Entonces, si en factura dice 44, pues cobrarán como 44, pero ya sabe, es la diferencia de esos dos centímetros. Es la preocupación suya, es la incógnita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos mal en las matemáticas. Exacto, o es que no le enseñaron a medir o a sumar a favor de ellos, ¿no? Oye, algo, 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 habrá gato encerrado tal vez. Esa es la cuestión, esa es la pregunta, ¿no? Don Oscar López, otro ciudadano, ve con admiración cómo se están colocando tubos de 42 pulgadas de diámetro por 44 en los trabajos de alcantarillado en la ciudadela Rosa María, considerando la actitud de los fiscalizadores fuera de tono cuando les hizo notar que la diferencia iba en perjuicio de la ciudad, respondiéndole, el fiscalizador, ¿a tú qué te importa? Don Oscar, indignado, razona. Verá, mi estimado, como ciudadano, me gustaría saber cuál es el motivo por el cual están recibiendo tuberías de 44 pulgadas, supuestamente firman que reciben por 44 pulgadas y el interior mide 42 pulgadas. Esa es la razón de tener un metro en sus manos. Correcto, vino la señorita que está encargada del contrato y me vino y me dijo que hay un error de imprenta del recibido. ¿Cómo puede haber un error de imprenta, por favor, si el chico que está recibiendo está firmando los documentos que está recibiendo por 44 pulgadas? Entonces, una, dos, la pregunta mía que me hago ahora es ¿qué pasa con la Dager, Bellavista, de cuántas pulgadas pusieron? Y si el contrato consta de 42 y 44. Vino un fiscalizador y le pregunté, porque aquí ahorita vinieron todo el mundo, vino fiscalizador, contratista, vinieron todo el mundo a darse cuenta de ese error. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, primeramente el señor fiscalizador me dijo que ese no es su problema, si usted va a pagar. Una, esos son los vecinos que se lo pueden decir. Una, dos, me dijo el señor fiscalizador en una forma, es como decirle, ¿qué te importa a ti que te metes? Don Oscar, con Metro en mano, una y otra vez, nos demuestra que los tubos que se instalan en Rosa María para el alcantarillado no son de 44 pulgadas de diámetro, sino de 42. 44 pulgadas, mide 42. ¿Y la fecha? La fecha dice 15, 21, 12. Y bueno, y este tubo, mire, ni lo pone, todavía ya está deteriorado. Bueno, supuestamente la poca conversación que escuché, en realidad el ingeniero estuvo reclamando a las personas que traían. Sí, en realidad, tampoco puedo negar eso, le estuvo reclamando todos estos tubos despectuosos que están viniendo, no sé qué van a hacer, si los van a regresar para atrás, o si los van a arreglar, en realidad, de eso sí, no sé. Pero sí puedo decir que el ingeniero, que tampoco me quiso dar la cara, sí le escuché que le estaba reclamando a las personas que traían los tubos, y los señores que traían los tubos le decían que deben bajarlos con cuidado, el uno se echaba la culpa al otro. O sea, no se puede saber en realidad si vienen despectuosos, o es que cuando los bajaron se rompieron esos tubos. La pregunta, ¿es o no un perjuicio a la ciudad que se coloquen tubos de 42 pulgadas por 44? ¿O es como señaló la señora que administra la obra, que es un error de imprenta? La protesta por este motivo continúa. Vicente Peso, Telemilagro.